El perrito Golden Retriever entró en sobrepeso porque tuvo un problema con sus patas lo que le impedía hacer mucho ejercicio. Con esta comida llevamos 3 semanas y ha bajado 8 kilos. Muy contento la verdad. Bosch HPC Lite. Comida seca. He comprado varias de las mejores marcas y bastante más caros pero ninguno ha dado un resultado como este pienso. Les encanta y he conseguido por fin que mi Beagle que estaba muy gordo haya perdido varios KG después de varios sacos. Muy contenta por el resultado, el precio y lo más importante les encanta. Altamente recomendable. Heels Diet K9 Metabolic Treats. Le han gustado mucho. El tamaño es perfecto para probar o combinar con otras cosas y dispone de una variedad de recetas interesante. Creo que están muy bien. Heels Prescription Diet Astrointestinal Biome Si tu perrete tiene problemas de tripa, este pienso es ideal. De todas formas, es mejor que consultes a tu veterinario antes de cambiárselo. De hecho, esta misma marca tiene muchas líneas de piensos pensadas para determinados problemas de la salud de nuestros peludos. Aniforte Variedad de Hortalizas y Hierbas Parece que está bastante bien de sabor porque Ramón no para de pedírmelo según me ve que lo tengo en la mano, y eso me alegra puesto que otras marcas anteriores como que le tenía que obligar, y era un fastidio tener que dárselo porque escondía su rabito y tenía como miedo. Con este no pasa lo mismo y ya solo por eso, lo recomiendo al 100%. Natura Diet Daily Food 12 Kilos Alimento Me lo recomendó un especialista por su calidad. Un buen pienso previene problemas de salud. Mis perras se lo comen bien. Es es compactada, buena variedad. Otras marcas invierten en publicidad y no en calidad. Hace años que compro esta marca y estoy contenta. Lo recomiendo. Chau. 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 Baja учaram. ¡Gracias!